A ver, Espartor, tenemos que hacer que esto quede perfecto porque nos han dicho que si lo hacemos, que quede esto como en Navidad, nos van a dar buena calificación este año. Bueno, Morita, mira, para empezar voy a decorar con estas calabazas. Pero, ¿cómo se te ocurre? Estas calabazas son de Halloween. Que, por cierto, qué buenas calabazas. ¿Dónde las encontraste? Por ahí las encontré, Morita, pero no era Halloween que teníamos que decorar. No, tonto, mira, tenemos que poner, a ver, y no me deja poner esto, a ti te deja ponerlo. Pero, Morita, mira, es un arbolito así en miniatura. Pero, ¿no me deja poner a mí el arbolito? Ay, Morita, pues mira, toma, arbolito. Está como bugueado el arbolito, no me deja. Mira, aquí está el arbolito, mira, pon, pon, pon regalitos, Morita. Mira, ahí te regalo los arbolitos que no me deja poner arbolitos, no sé por qué. Mira, te doy esos dos y pongo regalos. Ah, esto sí me deja, mira. Pongo esto aquí. Ahora sí, pon, pon, pon regalitos. Pongo eso. Morita, Morita. Ups, por Morita. Pon el arbolito ahí, pon el arbolito ahí, ya está. Y esto aquí. Regalitos, regalitos, regalitos. Regalitos, regalitos. A ver, pongo otro. Ay, ya me dejó, ya me... ¡Ah! ¡Me quedé encerrada! Ahora sí me deja, mira. Aquí, Morita, aquí, mira, arbolito, arbolito. Arbolito, esto aquí. Oye, está muy bonito. Ahí está, Mori, pero ¿qué es esto? Ya lo quité, ya lo quité, lloró. Ahora, hay que... ¿Tienes una escalera, Morita, para poner aquí las lianas? Uy, no, pero tú puedes sacar las escaleras. Toma, 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 toma. Mira, yo creo que podríamos poner de este color para que se vea así más bonito en la parte de adelante. ¿Ves? ¡Uy, uy! No, eso quedó fuera. Así. ¿Qué pasó, Morita? Quise que quedó fuera la decoración. ¡Mira eso! ¡Qué bonito se ve! Ahí está, Morita. ¿Por esto qué nos van a dar? Buena calificación, tonto. Ah, mira, aquí voy a poner esto, aquí voy a poner esto. Ahí está, ahí está, perfecto. Oye, pero, Espartor. ¿Qué pacho? Eh, ¿cómo te, cómo, o sea, a ver, a ver, ¿cómo te explico que, que, que esto de Halloween, esto es de Halloween? Mira, Morita, también. Mira, 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 esas tumbas también. ¡No! ¡Eso es de Halloween! Sí, no morí, bueno, pues esto es de Halloween, ya lo quito. Gracias, tira, te regalo estos cuatro, para ti. Y entonces, ¿qué más ponemos? Pues no sé, ¿qué más hay? ¿Algo más? Un escritorio para que puedan jugar al Fortnite, acá, mira, mira. ¿Dónde, a ver? ¿Pero para qué queremos un escritorio si es Navidad? ¡Y está lloviendo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Me escondo, me escondo, que no llamo a mí encima mío. Por favor. Ya, 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 ya. Ay, dejo de llover. A ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Mira, Morita, tenemos muñecos de nieve, tenemos leche, tenemos duendes. A ver, ¿los duendes? Mira, tenemos estos elfitos, mira. A ver. ¡Ey, esos duendes, yo quiero! ¡Dámelos, dámelos, dámelos! ¡Dámelos a los elfos de Papá Noel, de Santa Claus! ¡Toma, toma, toma! ¡Dóel Santa, sí, Santa Tonto! ¡Ey, el Noman! ¡Mira! ¿Dónde los encontraste? Están muy cute, están muy cute. Morita, los encontré en algún lugar de la tienda, no te puedo decir, porque luego me robas. Ok, dame, dame esos duendesitos chiquitos. Mira, 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 también tengo... ¡Ay, mira este árbol! ¡Ay! No, pero ese árbol... Oye, ese árbol está muy... Oye, ocho. Este árbol... Uy, solo que como que me peta el árbol, ¿ah? Sí, como que el árbol está muy precioso, pero muy... ¡Laj! Sí, 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 como que peta el árbol. Morita, ¿pero qué es esto? ¿El ejército de Papá Noel? Sí, mira. ¡Morita! Ay, no, ese no es Papá Noel. Mira, también tenemos renos, tenemos... Mira, 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 mira. Aquí van a ir los renos. A ver, pásenmelos todos, pásenmelos todos. Mira, 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 mira. ¡Ay, qué bonito! Y esta va acá. Mira, mira, mira. ¡Ah! ¡Sí! Ahí quedó. Ahí quedó. Ya están. Y los duendes ahí al ladito porque son sus... Sí, qué bonito. ¡Ay, qué bonito! Ahí está. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Le haríamos de crear un server, Morita. Decoramos muy bien. Sobre todo el ejército de Santa, mira. Es un ejército de Santa. ¿Qué más hay? Vamos a ir a regalarle. ¿Qué es esto, Morita? Es mi ejército de Santa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tami, Tami! ¡Tami! 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 ¡Sí! Ejército de renos. ¡Mira! Ejército de renos. Mío, mío. Mira, mira, mira. Ahorita, pero se van a terminar acabando y vamos a tener que buscar más allá adentro. Ay, sí es cierto. Deberíamos aprovechar y buscar más porque se va a ver muchas cosas más adentro. Vente, vente, sígueme. A ver, vamos, 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 vamos. Vente, 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 sígueme, sígueme. A ver. Ay, pero deja ahí. Escúchame. Vamos a... ¡Uy, Tami! Ahí, esa chica que nos está mirando. ¿Qué chica? Aquí, esa que me da miedo. A ver. ¡Hola, chica! ¿Te gusta este duende? Mira, te regaló duendes. Mira, te regaló un hombre de nieve. Mira, tomó un snowman. Espartor es muy rara. Ven, vámonos ya, vámonos. Sí, vámonos, que es bastante rara. Espartor. Ahora, Morita, ¿qué estás esperando? Espartor, abre la puerta tú. Espartor, tú me cerraste. Espartor. Espartor. Morita. Espartor. Espartor. Ropo una venta a la Morita. Ropo una venta a la Morita. No, 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 no. Esto no puede ser verdad. Espartor. Espartor, no puedo abrir. ¡Morita, Morita! Espartor. Hola, chicas. Hola, chicas. Somos una chica superpoderosa. Espartor. Nosotras hemos cerrado las puertas. ¿Cómo? Morita que ellos ya van a cerrar los puertos, dicen. Pero no lo hicimos por nada mal. ¡Ataca! 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 Tranquilo, 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 Espartor. Vamos a ponerle muchos de estos. No van a pasar. ¡No van a pasar! No pasa nada, ya no pasa nada. No pasa, no pasa más. ¡Está pasando, Morita! ¡Enciérralos, enciérralos! ¡No van a pasar, Morita! ¡No van a pasar, te lo prometo! ¡No! ¡Cierra, cierra, 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 cierra! Necesito decirles en la casa, amigos. ¿Qué quieres? ¿Qué nos quieres decir? ¿Quién eres? Esta niña está muy bonita. ¿Qué? Pero vocaliza bien, niña, por favor. ¿Qué quieres estar diciendo? Sí, vocaliza, termina hablando raro. ¿Ya? Bueno, ¿qué quieres decirnos? Esta niña está muy bonita. Esta niña está muy bonita, mirad. Creo que dijo que estás muy bonita. Está muy bonito, sí. ¡No, no, no! Está muy bonito. ¿Pero qué? ¿Cómo hago? A ver, pero... A ver, pero... ¿Por qué nos has encerrado? Porque me gusta. ¿Y eso qué me importa? Espartum no es tuyo. ¡Loca! ¿Cómo que por qué? Espartum, vamos. Espartum. Pero a mí me gusta. ¿Qué? Ayúdame, gorita. Está loca. Está loca, gorita. Enseño un reto. Ay, espartum, escúchame. Escúchame, espartum. ¿Qué pasa, morita? ¿Qué pasa? Escúchame. Eh, esto está peligroso. Yo creo que te quieren raptar y quieren acabar con tu vida. Yo siento que no les gustas. Mira, yo digo que los ataques con los regalos... Regalos locos de Santa. Así, atácalos. A ver, a ver, a ver. Me ataca con los regalos locos de Santa. A ver, a ver, a ver. Corre, corre, corre. ¡A la rampa! ¡Atácalo, atácalo! Oye, como que la chica que va atrás de ella es como que su empleada o algo, ¿no? Porque siempre la hacía a todas las... Amiga, dile algo, amiga. Dile, dile, dile que está equivocada. Mira, yo te voy a decir algo. ¡No, la botella de ella! ¿Qué es esto? ¡Ella es mi mejor niña! Amiga, díselo tú. Mira, yo te voy a decir algo. Que yo tenga la voz así de gruesa no significa que no sea una niña. ¡Morita! ¡Morita, qué hacemos, Morita! ¡No, sí! ¡Santa, atácalos! ¡Ataca, Santa, ataca! ¡No! ¡Santa, mataron la Navidad! El niño es mío. Y usted es todo mío. ¡No, ey, 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 ey! ¡Ay, aléjate, aléjate de Spartor! Escúchame. Espartor, yo sé lo que vamos a hacer. Ven acá. ¿Qué vamos a hacer, Morita? ¿Qué vamos a hacer, Morita? ¿Qué vamos a hacer, Morita? ¿Qué me decías? ¡Cierre la puerta! ¡No! ¡Cierre la puerta! ¡No vamos a poder pasar! ¡Escúchame! Escúchame. Vamos a mover esto de aquí y como es tan pesado, no van a poder pasar, ¿ok? Listo. Pero si están pesados, ¿cómo lo movís? Así de fácil, Morita. Porque yo tengo superpoderes. ¿Dónde están, niños? ¡Qué miedo! Parece una película de miedo, Morita Escúchame, Spartan ¡Una, dos, tres, cuatro! Chicos, dejen su like Porque sus likes van a significar Para que nosotros podamos salir Y a Spartan, dejen de acusarlo Porque nadie toca a Spartan, ¿ok? Nadie te va a dar besos, ¿ok? ¿Ok? Bueno, Morita, bueno Así que dejen su like y suscríbanse Para más videos como estos Y esta loca Y esa loca, esas dos locas No van a poder acercarse a nosotros nunca más